esto amigos es el verdadero work and travel ustedes también pueden estar acá pero no solamente hay dinosaurios en este museo como pueden observar aquí también hay una vasilla de ecuador de ecuador amigos así que está chévere hola chiques bienvenidos al museo de historia natural vamos a pegarle un stickercito por aquí ya para que sepan estuvimos a por este lado de nueva york nuevamente hay que ponerse mascarilla no sé por qué algunos lados la requieren bueno vamos a ver qué es lo primero que nos encontramos porque yo vi en la película esta de ben stiller creo que se llama así donde sale un dinosaurio esta vez no pudimos comprar online así que me toca poner pues mi certificado de les pol ojalá así lo acepten para que me cubren menos la tarifa nuevamente no nos pidió ninguna identificación me encanta que eeuu confía netamente en lo que tú dices que es eso un velociraptor en la casa y sé que es un cuello largo no puchica que enorme mamíferos de áfrica cebritas jirafitas elefantitos no sé por qué aquí está tan oscuro casi no se ve muy bien unos cuantos búfalos las leonas por lo general se va al final pero ya estamos aquí así que vamos a pasar un ratito por la gift shop miren esas cosas parecen de interestelar y los cub y rubik pero estos somos normales porque no hay cosas raras por aquí como tal sólo es una tienda cósmica o sea puras naves especiales espaciales vea hasta los trajecitos para los niños hay un conservatorio de maripositas pero creo que eso es un ticket aparte galería de personas asiáticas estatuillas cráneos piedritas para hacer fuego de las mini personitas que cobraban vida en la película armas para cazar vasijillas para cocinar y por supuesto las joyas para lucir oigan este no es el cóndor o estoy confundido yo hay andes dice que es argentino méxico y centroamérica nos encontramos con la cabeza de otro titán colosal joyería de punta un elefante bien ruco parece una moneda gigante pero en realidad representa al sol es súper curioso pasar por estas pirámides y sentir como la historia te ha llevado a este punto donde estás tú viéndolo en versión pequeña aquí es majestual miren es llegamos a la exhibición más importante sudamérica ecuador en la casa chile vamos a poner la vacuna con chico brasileños al fin encontramos algo de ecuador amiguitos este es de perú causita me encanta como han puesto ahí un choclo tal como crecía en el link no gente miren encontré el apellido de nicole así que chancay ha sido una civilización oh my god los instrumentos que se usaban para el folclore no andes se escuchan esa musiquita una vez creo que había algo parecido en ese programa el de no lo sé de rick parece falso me está gustando bastante esta sección de los andes y en ese bote de la casa y no le encuentro sentido como esa pobre persona en esa yuca nuevamente ecuador que son esos más campanas de como en ese tiempo construyen cosas en metal eso sí me parece asombroso observa en cuanto a detalle es impresionante al fin algo de ecuador es bien bien complicado encontrar algo aquí esto es de pichín chiquito nada de foco y soft boy nada nada amigos ya agua voy así agua y agua y esas son algunas cosas que lo diferencian a las distintas comunidades prehispánicas sobre accesorios para el cabello me parece aquí te están contando la experiencia de cómo es emborracharse con ayahuasca pero está interesante es una sección de narcóticos pero interesante probar una de estas hojitas este llamado en teoría debería ver aquí una cabeza reducida pero yo no veo nada a menos que sea tan divinita que no lo podemos observar al fin un poquito más de ecuador esto de la provincia de manaví me parece que es cultura valdivia no estoy tan seguro recuerdan la escuela una vez hablé sobre ellos y era en plan que ahora vamos a la mujer que al hombre cada vez que una mujer moría tenían que matar a un hombre para enterrarlo por ofrenda porque recordemos que la mujer es el principio de la vida de todo ser humano entonces son sagradas para la cultura valdivia era así parejo intelectual pero son cosas que realmente recuerdo solo de esa civilización de ninguna otra invadura ecuador también amiguitos la tacunga que será north highland el norte de las montañas miren cómo pasamos de un chimpancé a un homo sapiens la evolución amigos como llegamos a como el adn en versión enorme cómo están antepasados todo bien el piso número uno está asombroso aquí está lucy la abuela de todos a ver no sé si me estoy confundiendo pero había un documental sobre como que el antepasado común de todos existe también una galería llena de meteoritos este meteorito es una pequeña parte del meteorito radiálgica yo en grima como la película es de metal y una galería llena de gemas esta es una piedra llamada ceolite pero existen full full piedra es extremadamente intensa cuánta piedra existe aquí miren estas rosaditas por ejemplo cuál de estas era criptonita siempre imaginar los carbonatos como comidas no como piedra y están todos los químicos habidos y por haber aquí amazing te lo explican hasta en tabla periódica y todo miren esto de hecho puedes unir un periodo con otro a ver qué se puede crear aquí bueno a mí no me sale pero pues ahí crea algo lo uní he hecho un nuevo químico soy iron man encontramos el simbionte de venón las gemas son básicamente porciones pequeñas de esas rocas en un formato más estilista pero no veo las gemas al infinito amigo qué es eso serán acaso diamantes pues en él era ese era topaz hay ruby esmeralda zafiro ahí están los diamantes el zafiro es hermoso pero la gente se fascina más por el diamante me encanta ese color beril se llama o sea no el color el cristal no sé si sea real una réplica pero esto es el corte de un árbol inmenso esta es la galería de los árboles básicamente peces voladores tiburones voladores calamares voladores vamos a hacer una de estas monedas por 51 centavos recuerdo que hace cuatro años dicen m&m y tal y así fue cómo salió un t-rex sería chévere que las maletas pesaran eso cosa que si tú dices en mi maleta pesa menos vamos a ir a un pequeño viaje espacial el big man y nosotros estamos aquí un billón de años después cuando decía un billón de años se refería al periodo porque cada una de estas estaciones es un periodo distinto vamos viendo cómo la vida se fue creando de a poco ahorita ya estamos en las rocas y mar que pasaron 4 billones de años los cráteres y de hecho vamos de bajada como 6 billones atrás y así y pensé que como íbamos de subida pero no en realidad vamos de bajada y aquí comenzó todo amigos 13 billones de años atrás ahora debería ir para abajo pero ya me da preso de grabar nos está contando la historia de cómo se creó nuestro planeta no sé por qué siempre lo mejor está en el último piso este es el cuarto piso realmente huge awesome todas palabras chéveres en inglés esto amigos es el verdadero work and travel mucho work para luego mucho trabajo increíble estas cosas son enormes a una película lo ves y es grande y todo pero viéndolo en la vida real o sea ahorita ustedes no lo pueden entender porque también están viendo en un pequeño celular pero no sé que en ese celular amigos ustedes también pueden estar acá miren esa vulgaridad el vídeo no le hace favor a lo enorme que son estos dinosaurios podría parecer que es grande pero apenas es el bebé de esta cosa increíble verdad nunca puedo pronunciar el nombre de estos manes será será usos no sé los dinosaurios que volaban terasaurios quizás creo que es así hay uno que nos escapar desconozco si son con huesos reales o mezclado entre real y ficción pero están tan bien hechos que yo voy a pensar que son reales porque eso sí es una tortuga gigante pero a otro nivel es una tortuga dinosaurio porque si está en esta parte de aquí bueno aquí dice tortuga panesaurio y yo tratando de ser aquí historiador no sé nada que es una especie de rana lagarto vienen este de aquí parecen los chitauri que perdieron en nueva york contra los avengers un plesaurio oh my god si mi amigo historiador ve este vídeo me va a pudear porque no sé pronunciar ninguno estos nombres mira pero si las serpientes al parecer han tenido piernitas que pasó amiga serpiente porque te quitaron esas piernitas y ese esqueleto papu y todos los animales nos van dirigiendo para allá que es eso que es eso tan enorme hasta hay una explicación de los mismos ese hueso es del puerto de una sola persona a ver acá están los esqueletos de los elefantes mamuts mejor dicho ese es brian y eso es un mamut de una sola pizarra te mata oigan es el güey que dejó que su novia se vaya de work and travel hoy en ideas decorativas para el hogar tener una de estas reliquias en tu casa eso sí es de gángster ahí está diego el de la era de hielo oigan ese animal también era de la era de hielo pero yo no me imaginaba que era un chica que esto es 10 metros ese animal también es el aire de hielo con razón yo decía que es raro que todos tengan un porte del mamut porque puchica pues que dios y aquí están los triceractos yo soy súper fan de los dinosaurios desde que vi power rangers daino por daino perdón era daino por será dinotrueno este es un dinosaurio ya formado estos son como especies más pequeñas pero se han preguntado cómo es el dinosaurio en el huevito porque así es dinosaurio en el huevito cada una de las galerías tiene su propia store vamos al daino store la mayoría son juguetes no hay nada así como que pucha para un adulto estos sí son recuerdos mira mil y pico de dólares y pensé que no se podía comprar pero si se puede así si hubiera dinero la verdad creo que es un recuerdo impresionante la estatua libertad nos sigue a todas partes esta es la galería de vida marítima una ballena en la mitad de todo al fin me puedo sacar esta mascarilla al comienzo o al final del museo puedes escoger uno de estos es un test de antígeno pues porque si para ver si tienes COVID así termina el vídeo de hoy no sé si realmente valga la pena pagar 18 dólares quizás por los dinosaurios y por esto sí pero pues eso lo pueden determinar ustedes me gustó mucho la parte de los dinosaurios y pues aquí acaban las historias en Nueva York todavía seguirán algo más descubrándome el próximo capítulo